Música Tomamos un pequeño descanso en uno de los corredores del hotel y aprovechamos para preguntar acerca de nuestro itinerario. Bueno, vamos a caminar por parte de la orilla del lago apreciando diferentes especies de la naturaleza y diferentes cultivos de los habitantes de acá hasta llegar a la calle principal del muelle que nos va a llevar atravesando el pueblo y vamos a visitar algunos talleres de abdejedoras y algunos de los pintores del lugar de manera que ustedes van a ver obras de artesanía y de arte para nosotros. Vamos a ver naturaleza e ingenio humano. Bueno, pues para luego es tarde. Si quieren nos vamos ya. Magnífico, vamos. Música Música Acompañados de Don Francisco ahora nos dirigimos a la Asociación de Artesanos de aquí del Pueblo de San Juan La Laguna en Atitlán. Música Fácilmente encontramos un guía quien dijo estar listo y dispuesto a enseñarnos el pueblo. Música San Juan La Laguna con sus humildes viviendas y sus calles empedradas resultan ser la inspiración de los artistas que viven en este lugar como Antonio, quien desde hace varios años se dedica a pintar óleos sobre tela. Hola Antonio. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de verlo nada. ¿Qué tal? Desde niño siempre le llamó la atención la pintura y en la escuela siempre participaba en los concursos de dibujo y pintura. Él nos explicó que los colores que utiliza son determinantes. Por lo general enseño que Guatemala tiene muchos coloridos en cuanto al traje. usamos colores muy fuertes, por ejemplo anaranjado, todo lo que usted ve, observa aquí. Aquí más están todos los colores rojos vivos, los verde, azul, celeste. Sí son los colores más, más que tienen los trajes que tiene Guatemala, a eso nosotros envasamos ya. Sí, los paisajes también, aquí tenemos mi galería, tengo un paisaje que más se usa el verde, el celeste y los colores muy fuertes que tienen las montañas también. Con el tiempo perfeccionó su técnica y a la fecha ha realizado aproximadamente 500 obras. Su mayor satisfacción, dice, es el sentimiento que queda plasmado en los cuadros, ya que en ellos quedan sus alegrías, tristezas o melancolías. Además de que a través de ellos puede dar a conocer el colorido, las costumbres y las tradiciones de Guatemala. Mi satisfacción, señor, es que cuando yo realizo una obra es porque queda plasmado y eso ya no se puede borrar. Yo siento satisfecho al terminar una obra porque esas cualidades casi ya no se pueden borrar y se quede permanente. Y al llevar el turismo es porque se ve mi gente, el colorido que tiene Guatemala y las tradiciones que tiene Guatemala a otros países. Esa es mi satisfacción, que ve la cultura. Es como ponerle a Estados Unidos, manda muchas cosas acá, ver en una etiqueta de Estados Unidos y a otros países. Entonces, bueno, la satisfacción que nosotros tenemos es, es lo que la gente conozca la cultura que tiene Guatemala a otros países. Antonio nos presentó a su familia y antes de continuar nuestro recorrido, compartimos unos minutos con ellos. Mi papá es mi hermano. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿En su familia todo? ¿Ustedes viven también aquí o viven aquí? No, es que ellas vienen a visitarme. ¿Sí? ¿Vienen en San Juan, pues, sí? Sí, bien, sí. ¿En el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar, sí. Así que muy bien, pues nos vamos a dejar con el resto de la familia. Ahí se toman un traguito a nuestra salud. Ay, gracias, don Francisco. Ay, gracias. Ay, gracias.